Para llegar a donde estoy, anduve perdido, recorriendo los caminos de ansiedad y de dolor, para llegar a donde estoy. Tuve que conocerte, tuve el respaldo de la suerte, tuve a mi Dios siempre presente junto a mi, para llegar a donde estoy, anduve perdido, recorriendo los caminos de ansiedad y de dolor, para llegar a donde estoy. Te volví a nacer, gracias al cielo que te encontré. Hace dos noches que no se veía en el agua, sentí que todos me negaban más del aire, para llegar a aquí, para llegar a donde estoy. Y que pasa, que el mundo me daba la espalda, y que la puerta que tocaba se centraba, para llegar a ti, para llegar a donde estoy, y renacer contigo. Hace por noches que no se merece nadie, sentí que todos me negaban hacia el aire, para llegar a ti, para llegar a donde estoy, y renacer contigo, y renacer contigo.